El año pasado Cristina inauguró las piletas, la pudimos llevar en realidad al año pasado y este año a su plenitud, son piletas de agua salada y una recuperación de un predio histórico de la Argentina y yo comparo mucho la Argentina del 2003 con ahora, con este predio y ahora, cuando llegamos la primera vez era tierra de nadie, no se podía entrar, el pasto dos metros, las piletas todas llenas de yuyos, era algo que estaba totalmente destruido, no se sabía por dónde empezar y bueno, fue este desafío de empezar no solo las piletas, pusimos más de mil parrillas, trajimos el agua, hicimos las cloacas, hicimos baños y contentos digo porque lo han aprovechado prácticamente 4.000 chicos diarios, también gente joven con edad acumulada del PAMI que vienen a pasar un día, con una renovación de chicos muy importante y el placer de ver esto, de ver esta Argentina de pies, esta Argentina de derechos y esta Argentina donde los 40 millones de habitantes en este verano pueden disfrutar de una u otra manera, de un descanso, de una participación de los grupos y también lo importante es la dignidad del trabajo y los derechos que hemos constituido en este gobierno que ha marcado un hito y yo digo que las cosas no se dan por casualidad sino por causalidad. A mí me gusta mucho la colonia porque me gustan los shows, jugar juegos en la pileta, jugar con los profes y tener amigos. Nos metimos una hora a la pileta creo, después fuimos al comedor y recién vinimos a jugar a softball. Me parece muy bien y divertido, todo lo que pasa es bueno para mí. Permanentemente realizamos actividades para los chicos artísticas, recreativas, deportivas, científicas, ese era un poquito el eje de la campaña de verano de emociones en todo el país, en cinco puntos estratégicos y particularmente en Ezeiza la idea era poder brindar a todos los chicos una oferta diversa para que puedan divertirse, recrearse, hacer actividades deportivas y pasar un día en familia en la pileta también, porque la pileta es muy importante también. Además de las actividades de pileta, de escenario, hay actividades artísticas infantiles, la oferta va del teatro, circo, clown, el tan conocido Choco Urbano ha estado participando con una actividad de diversión para los chicos, así que en la semana puntualmente las actividades son artísticas para todos los sectores de los niños que van de 6 a 12 años que participan en la colonia. Organizado desde el Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Educación, Cultura, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Industria, Salud, todos los ministerios. Son 4.000 chicos aproximadamente promedio todos los días y de toda la provincia de Buenos Aires, de todo el conurbano. Lo que estamos haciendo son ciclos de 15 días, o sea dos semanas de lunes a viernes y los fines de semana que queda el predio habilitado para los visitantes que habitualmente vienen al predio.